Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls 2 donde veremos cómo matar a el podrido, un horrible monstruo hecho de cuerpos humanos y armado con un cuchillo de carnicero que es el jefe final del desfiladero negro. Explicaré las estrategias que podéis usar para derrotar a este poderoso boss sin muchos problemas. Luego veremos qué arma hacer con el alma del podrido y qué objetos interesantes hay en la zona. Hola amigos, aquí estoy delante de la niebla del podrido y os voy a explicar mi equipación. Llevo guadaña de hueso más uno, escudo de dragones gemelos, armadura de Drangleic y máscara penal y los cuatro anillos uno me regenera la vida, otro la estamina, otro me aumenta la estabilidad y otro me aumenta la capacidad de carga. Me voy a tomar ahí un capullo de flor verde para más regeneración de estamina y vamos a entrar a ver cómo es este boss. Oh Dios mío, ¿qué es esa masa? ¿Informe de seres humanos? ¿Huecos? ¿Qué está haciendo? Una estatua tiki y escupe veneno, es él el constructor. Parece ser que nos ha oído entrar. Es repugnante y se gira con su gran machete y nos echa su apestoso aliento, demoníaco, vaya monstruo. Y encima aquí la marca de la vergüenza luego quiere decir que me ha matado un par de veces. Sí, así es, no es un boss de los que diría yo fáciles fáciles. Bueno, vamos a explicar la estrategia antes que nada. Bueno, este boss es muy agresivo así que algún manporro os caerá. Pero bueno, hay fuego en el suelo, luego el fuego esquivarlo. Tenéis que estar atentos al fuego. Luego, él golpea con la mano derecha con el machete y con la mano izquierda hace puñetazos al suelo y agarres. Los puñetazos de la mano izquierda hay que rodar hacia la derecha para esquivar sus ataques y luego golpearle. Y los de la mano que tiene el machete yo lo que hago es me cubro y entonces voy girando en torno a él hacia la derecha y a veces también me aparto un poco. Y así conseguiremos aguantar por lo menos sus embestidas. Luego tenemos que regenerar el escudo. Ahí me ha fallado el rodar, ¿vale? Es difícil rodar para esquivar. Ahí lo he hecho los machetazos, pero casi mejor que os alejéis un poquito y vayáis girando. Pero ojo con el suelo que ahí lo he pisado y como veis quita mucho. Muy bien, bueno, esa va a ser la estrategia fundamental. Girar en torno a él, vigilando las manchas de suelo, mientras nos cubrimos de sus ataques del machete y rodamos para esquivar sus agarres con esa mano. Por cierto, las manos se las podemos cortar a este demoníaco ser hecho de trozos humanos. Podemos quitarle las manos y entonces él nos atacará con sus muñones y no nos hará nada. Pero para hacer esto, yo no lo he hecho, está bien quitarle la selección del personaje. Por cierto, ahí cuando tira toda esa podredumbre por la boca, ese escupitajo de ácido o de restos, es un buen momento para pillarle la espalda. Bueno, si queréis cortarle los brazos, entonces desenfocad al enemigo porque debe ser más fácil hacerlo así. Bueno, aquí ruedo para esquivar sus ataques y bueno, ya veis que yo voy a hacer todo el rato la misma táctica. Al final del combate se complicará un poco. Aquí me ha agarrado, oh Dios mío, me va a partir la columna vertebral. Pero por suerte solo me quita la mitad de la vida, creía que era un ataque mortífero. ¿Y qué más podéis hacer si os cuesta este boss? Bueno, si realmente esta estrategia os cuesta, yo os digo que no es muy fácil, sobre todo si sois nuevos en esta saga. Pues podéis invocar a dos personajes. Podéis invocar a Lucatiel de Mirra, para eso mirad el vídeo anterior para ver dónde está, ya que está escondido en una cueva del desfiladero negro. Y también al cazador solitario Smith, los podéis invocar al comienzo de la cueva. Y estos, nada, con personajes invocados este combate va a ser mucho más fácil. Ya no os tenéis que, ellos os van a quitar la atención y del personaje no vais a tener tanto problema con los machetazos que pega. La verdad es que es un combate muy, muy, me ha gustado mucho, muy bonito, divertido, no tan fácil como otro. No vale solo con rodar y luego, perdón, con rodar, con girar en torno a él. Cuidado que aquí ya empieza a hacer un golpe que es un golpe AOE, o sea, un golpe de área que lanza una magia negra. Para eso tenéis que apartaros de él, a dejaros y llevad el escudo puesto. Cuando empieza aquí a escupir es un golpe que nos viene muy bien y ojo con el agarre, rodamos hacia la derecha. Fijaros, eso nos viene fantástico para darle un par de golpes. Y ahí me he comido su ataque. Es mejor cubrirse de sus ataques del machete ya que es difícil esquivarlos. Sobre todo con nuestro personaje que tiene 70% de carga máxima, ya que para rodar mejor, ya sabéis que es mejor tener menos carga del 70%. Recomienda el 55% y también creo que influye la adaptabilidad. Ojo aquí, que tira ese daño de área. Yo me he cubierto con el escudo y hemos conseguido que no nos mate. Para curarnos hay que esperar a que el golpee, porque si no, el hombre nos machacará. Y aquí, ojo con él, que cuando llega el final del combate empieza a hacer más estos ataques de área. Fijaros este golpe machetazo con daño de... con ese daño oscuro. Y nada, ha muerto el podrido y... ¡Wooow! ¡Grito de la victoria! ¿Y qué podemos hacer con el alma del podrido? Pues con el alma del podrido podemos hacer un machete, que es un arma de fuerza. No tiene muy buen escalado con las estadísticas de fuerza, así que lo podemos subir en modo básico. Y tiene la particularidad de que absorbe la vida de los enemigos al ser cuando les golpeamos con este machete. Así que, bueno, está bien que lo sepáis. Bueno, fijaros todo el área. Ojo con las zonas de fuego, ya que podemos morir fácilmente incinerados. Y vemos que ahí hay un objeto. Y lo mejor es que os vengáis a luchar aquí al centro y que siempre estéis en zonas donde no piséis el fuego. Vale, entonces vamos a intentar coger este objeto. Espero no morir en el intento. Y bueno, tampoco nos ha quitado tanto el fuego. Y hemos conseguido la semilla de fuego que os recuerdo que sirve... Bueno, al principio no nos ha quitado mucha vida, pero ahora sí. Sí, sirve para mejorar las manos pirománticas, que se puede mejorar hasta más 10. Se las damos a los maestros pirománticos y nos van a mejorar esas manos pirománticas para conseguir hacer más daño. Para eso valen las semillas de fuego. Bueno, aquí a la derecha hay una cueva que espero no saltármela. Y aquí hay una hoguera primigenia. Ya sabéis que hemos conseguido un alma de los cuatro bosses más duros que hay en la zona. Y hay que encender las hogueras primigenias para poder acceder a las zonas más avanzadas del juego. Polvo de hueso sublime que nos permite mejorar en la cantidad de vida que nos dan los frascos estos. Y nada más. Voy a explorar esta zona, pero no voy a encontrar más. Y a descansar en la hoguera. Y espero que os haya gustado este vídeo y que sea de utilidad. Un saludo y nos vemos en otro. Hasta luego.